La velocidad y el mal clima nunca son una buena combinación al manejar, ya que en estos dos últimos días, tres personas fallecieron en accidentes automovilísticos que de alguna manera tuvieron que ver con estos factores. En la ciudad de Mill Creek, un hombre perdió el control de su vehículo y se estampó contra un poste de luz causando que el conductor de 22 años de edad, Ibrahim Yassin, perdiera la vida y fuera declarado muerto en la escena. En este accidente, una mujer también de 22 años que iba en el asiento del pasajero fue transportada en condición crítica al aeropuerto. Testigos de esta volcadura declararon ante las autoridades que el carro iba a alta velocidad y cambiando líneas para rebasar a todos los vehículos. Aún se investiga si es que la ingesta de alcohol o el uso de algún tipo de droga pudo contribuir también con el accidente. Por otro lado, en la ciudad de Hurricane, otro conductor perdió la vida al transitar por la ruta 59 la tarde de ayer jueves luego de ser golpeado por otro automóvil que venía en dirección opuesta. Según los reportes policíacos, el auto del fallecido perdió el control y luego de tratar de corregir el camino, terminó por ingresar accidentalmente a la línea opuesta provocando que un auto que transitaba por la vialidad se estampara contra él. Como le decía, el hombre del primer automóvil fue trasladado al hospital y murió más tarde a consecuencia de las heridas, mientras que los pasajeros del segundo vehículo aún se encuentran hospitalizados. Y por último, esta mañana, un hombre de aproximadamente 50 años murió luego de que su camioneta colisionara contra un camión semi en la Interestatal 15 a la altura de la 8000 Sur. Aparentemente, la camioneta perdió el control y cruzó la barrera que divide ambos sentidos y fue golpeada por un camión que venía en dirección sur. El hombre de la camioneta fue transportado a un centro médico, sin embargo, murió luego de varias horas, mientras que el conductor del camión continuó hospitalizado.